y ella es una experta en esto, así que me gustaría que la recibieramos con muchos 5 y como esto es un tema de edificación, pues la mejor manera de edificar es tener nuestras cámaras abiertas, que demostrar que estamos poniendo interés, que estamos poniendo atención, así que vamos a abrir todas nuestras cámaras y vamos a llenar de 5, 5, 5 para recibir a nuestra próxima Chairwoman desde Suiza, Ana Garofalo, bienvenida, bienvenida Chairwoman. Wow, 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 muchísimas gracias, muchísimas gracias, 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 quiero validar si me escuchan, me escriben allí un número 1, para yo validar que me están escuchando, muchísimas gracias, de verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes, compartir, gracias a Héctor, yo realmente, pues nuestro próximo Chairman, de verdad, muchísimo 5 para su líder, porque de verdad que es un líder entregado, es un líder que como, como él mismo lo acaba de decir que habló de mí, pero yo veo absoluta congruencia en todo lo que él hace con el producto, con ustedes, siempre lo veo allí en el canal, súper, súper comprometido con ustedes, buscando lo mejor, y yo dije, wow, este, y esa es una de las razones por las cuales, pues mi esposo y yo decidimos colaborar, colaborar y hacer alianza con Héctor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Héctor, por la confianza, quiero que ustedes se sientan agradecidos, y agradecidos a Dios, primeramente, por haber sido sembrados, por haber sido sembrados en el mejor equipo, tienen los mejores líderes, no tengan la menor duda de eso, no sé cuántas líneas hay aquí representadas, si solamente, pues está, pues, el equipo de Héctor, pero no importa en dónde tú te encuentres, en qué línea, cuál es la representación de tu líder, pero quiero que entiendas que la edificación se basa, y ya entrando en el tema del día de hoy, es un asunto más que todo espiritual, y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso, vamos a estar hablando un poco de eso, poco se habla hoy en día en redes del mercadeo de esto, vamos a hablar un poco de la técnica, del tema, lo que, técnicamente, que es la edificación en network marketing, pero, este, partiendo que todo esto tiene una raíz neurálgica, y la raíz neurálgica es espiritual, hay dos formas de hacerlo, que tú lo hagas simplemente por técnica, porque eres un excelente networker, y porque tú sabes que esto paga, o cuando tú aprendes a hacerlo, y a moverte en esto, este, desde la vibración de la honra, desde la vibración de la gratitud, ¿ok? Hay dos formas de hacerlo, yo pasé por esa primera forma, pero cuando ya tú entiendes la esencia de esto, pues tú vas a otro nivel, definitivamente, así que yo voy a estar compartiendo rápidamente allí la pantalla, veo que todos están listos allí para anotar, y eso me encanta, ¿ok? Quiero hacerlas, hacer dos salvedades, la primera, número uno, todo lo que tú aprendas aquí, y esto es parte de la edificación, es algo que aprendí también en esta industria, todo lo que tú aprendas aquí, este, es algo lo que diga tu línea de auspicio y tu líder, ¿ok? Todo pasa por el filtro de lo que te enseña tu líder, de lo que te enseña tu línea de auspicio. Si hay algo de lo que yo voy a compartir el día de hoy, va en contra de lo que tu líder enseña, haz delete y haz como que no escuchaste, ¿ok? Simplemente lo borras de tu CPU y usted se alinea a lo que su líder le dice, ¿ok? Y esto tiene una razón fundamental, porque probablemente lo que pueda estar funcionando, o las estrategias que puedan estar funcionando para mí, no necesariamente se puedan, se puedan adaptar a lo que tú estás haciendo, o no se alinea a lo que tu líder te está enseñando, y cuando haya rollos y problemas, diga, no es que Ana María dijo que había que hacerlo así, pero el que está contigo allí en el campo de batalla, es tu líder, entonces, cualquier cosa que yo diga que vaya en contra de lo que tu líder enseña, usted, de una vez, ¿verdad? Usted hace como que eso nunca, nunca lo escuchó. Y segundo, este, que como este también es un tema que tiene una, tiene un origen espiritual, yo voy a estar compartiendo algunos versículos, no tienen nada que ver con religión, simplemente son principios espirituales, quiero que entiendan eso, no se trata de religión, sino quiero extraer el principio para enseñar algo, ¿ok? Entonces, dicho esto, voy a estar compartiendo aquí la pantalla, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema de hoy, evidentemente es el título de la sesión, y me van a marcar allí un número, un número tres, de que están viendo la pantalla, un número tres, por favor, perfecto, número tres, La importancia de la edificación. Yo quiero que rápidamente me escriban allí en el chat, ¿qué es para ustedes la edificación? ¿Qué es lo que tú has concebido hasta hoy dentro de este negocio? Cuando tú escuchas que hay que edificar, que la edificación es lo que más paga, ¿qué es lo que tú tienes entendido acerca de eso? Me gustaría que me lo vayan compartiendo rápidamente en el chat. Agradecer de corazón, ¿qué más? Muy bien, Ale, excelente. La edificación es el valor a tu líder, perfecto, honrar y agradecer. Muy bien, ok, excelente. Tiene que ver mucho con eso, agradecimiento y honrar. Sí, correcto, esa es la raíz, esa es la raíz. Ahora, hoy vamos a aprender por qué es importante y cómo lo hacemos. O qué es lo que no debemos hacer, ok, porque quise establecerlo mejor de esa manera. Entonces, quiero que tomen un screenshot a esta pantalla. Yo no voy a explicar esto, pero esto habla básicamente de los dos pilares fundamentales que todo un networker debe desarrollar, ok. Según, por ejemplo, grandes líderes como Eric Warren, también dicho también por nuestro líder, este inventor Iván Tapia, simplemente un networker profesional debe desarrollar destrezas técnicas que tienen que ver con toda la estructura de la construcción de la red, cómo invitar, cómo prospectar, cómo hacer seguimiento, cierres efectivos y evidentemente el desarrollar un cierto tipo de carácter, un cierto tipo de liderazgo que va definido en lo que características. O sea, los líderes de esta industria que logran rangos importantes, son personas independientes, saben resolver problemas, crean acción donde no hay, son constantes, tienen una gran visión, saben comunicar esa gran visión. Pero, ok, si yo puedo decir que este es el corazón o este es así como que las cosas en las que yo tengo que volverme un profesional, hay un punto que es transversal a todo, transversal, y quiero que lo notes allí en tu cuaderno, transversal, es decir, pasa por todas las habilidades técnicas y pasa por todas las características y el desarrollo de tu ser como líder, ok. Y esa habilidad transversal es la habilidad de edificar. Si hay algo, si existe una llave maestra que te va a abrir puertas a un crecimiento, a una multiplicación, yo diría migla, grosa y sobrenatural, es la edificación, es la llave maestra en redes de mercadeo. Edificar y promover es lo que más paga en este negocio, o sea, eso es una ley que tú lo puedes colocar allí, es lo que más paga en este negocio. Si una persona probablemente todavía no sabe cerrar correctamente, o a lo mejor una persona todavía no sabe dar seguimiento correctamente, pero si tú sabes promover eventos, si tú tienes las herramientas y te vuelves un experto en cómo promover un evento, cómo promover una llamada de Zoom, cómo promover y en edificar a tu líder, tú puedes, o sea, yo he visto cosas impresionantes, yo he visto personas alcanzar cheques de 5 mil y 10 mil solamente con estas dos habilidades mientras aprendan las del resto. Si yo lo pudiera comparar con nuestro servicio, es el copiar y pegar la señal, literal, es el copiar y pegar la señal. Entonces, ¿qué es la edificación? La edificación es construir la imagen de otra persona. Nace de un corazón generoso, nace de un corazón, evidentemente cuando la intención está puesta, nace un corazón generoso, pero básicamente cuando yo lo aterrizo es construir la imagen de otras personas, resaltar sus talentos, sus dones frente a otras personas, no solamente en privado, sino frente de otras personas. Es empoderar, otorgar valía, poder y autoridad. Cuando tú construyes la imagen de tu líder frente a otras personas, tú le estás dando poder y le estás dando autoridad. Tú le estás habilitando para causar un efecto de algo y esa es la razón por la cual edificamos. Edificar en redes de mercadeo es empoderar, ¿para qué? Para que tú seas empoderado, para que ese líder te pueda habilitar a ti, darte, cuando yo digo habilitar es así como quedarte los poderes, así como cuando yo entro a Zoom y a mí Héctor me da los poderes para yo poder compartir la pantalla, ¿ok? Para que lo entendamos de esa manera. Entonces, cuando yo exalto las habilidades, los talentos de mi líder, yo le estoy habilitando a que comparta todo lo que él sabe y yo estoy creando en ese prospecto, creando en mi equipo, un terreno fértil para la semilla que él va a sembrar. ¿Ok? Un terreno fértil para la semilla que él va a sembrar. ¿Cómo funciona la edificación? Cuando yo edifico, en este caso pues a mi líder, o yo edifico a alguien de mi línea abajo, o yo edifico a alguien que yo estoy invitando a que le hable a mi equipo, básicamente funciona de esta manera. Yo lo habilito, yo lo empodero a través de la edificación y él me devuelve ese empoderamiento y me devuelve esa edificación, esa habilitación, ¿ok? Vamos a decirlo así. Esto tiene un poder impresionante y te lo voy a explicar por qué. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que por más que ustedes le repiten de pronto a sus equipos o a sus directos cosas que ya deberían estar haciendo y de repente vienen y lo escuchan de nuestros mentores Iván y Mónica o lo escuchan de otro líder externo y dicen ¡Wow! Esto es impresionante, esto es increíble, yo nunca en mi vida había visto eso. Y resulta que pues tú tienes como que tres meses, cinco meses diciéndole lo mismo y de repente así como que por obra de que ¡Wow! Ahora sí, ¿cuánto les ha pasado eso? Compártame yo un número cinco, por favor, porque me gustaría saber cuántos han vivido eso, que tienen no sé cuánto tiempo diciéndole a tu gente tal cosa y de repente escuchan a un orador y dicen ¡Esto yo no lo sabía! Es que esto es algo impresionante y es que por eso, y escribe allí, por eso tengo que edificar, porque las personas se hacen inmunes a tu voz. Cuando tú edificas y tú empoderas a un orador, cuando tú edificas y tú empoderas a tu líder que va a bajar a trabajar en tu equipo, ¿Ok? Tú estás abriendo, tú estás haciendo en su mente, como que estás quitando las piedras, estás quitando argumentos, estás edificando la imagen de esa persona, ¿Ok? Para que esas semillas penetren en su mente y de un fruto, ¿Ok? Por eso es que la edificación paga, porque lo que tú individualmente puedes hacer es muy limitado, ¿Ok? Yo no voy a poder cambiar ni transformar a mi equipo, pero el sistema y la edificación en general del sistema, incluyendo el sistema, mi línea de oficio, mi offline, los líderes que yo invito a hablarles a mi equipo, ese sistema sí va a generar un cambio y una multiplicación en mi organización, ¿Ok? Porque normalmente ese campo se endurece a mi voz continua. Cuando tú estás muy cerca de una persona y estás trabajando con ella de cerca, se le ven las espirillas. Cuando tú estás muy cerca, cuando tu equipo está muy cerca de ti, ven nuestras fracturas de carácter. Y ojo, familia, a nivel de liderazgo y en todas las personas, no importa el nivel de liderazgo que tú tengas, tenemos disonancia en nuestro carácter. ¿Disonancia qué es? Muchas veces digo una cosa y de repente me encuentran haciendo otra. Y en esa disonancia comienza de pronto los argumentos en el corazón que llega un momento y no te das cuenta que inconscientemente tu mente y la mente de tu equipo se bloquea. Se bloquea a ese líder que está contigo ahí en la cancha. Por eso es que cuando tú edificas, ¿Qué es lo que normalmente sucede? Te devuelve la edificación porque antes de tu equipo que de pronto estaba cerrado para ciertas cosas contigo, ahora, ¿OK? Por esa edificación que te da ese offline, tu equipo o ese prospecto va a abrir su mente nuevamente a lo que tú le vas a decir. Es decir, si yo digo que Pedro Pérez es tremendo, él sabe lo que hace, si hay alguien que te puede dar todas las respuestas, es él. Y Pedro Pérez le enseña lo que viene a enseñar a mi equipo o a ese prospecto y le dice a ese prospecto que el que más sabe soy yo, ¿A quién tú crees que está habilitando, generando los poderes para que yo pueda ahora sí trabajar más fácilmente con esa persona y generar un resultado con esa persona? ¿Sí me explico? Pero, márquenme un número 6 si ustedes están entendiendo este principio y lo están digiriendo y entienden cómo funciona, ¿OK? Entonces, esa es la razón. ¿A quién empoderamos? Eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Pero si en algún momento probablemente tu líder no te devuelve la edificación, es algo importante que tú tengas que entender. Puede ser que se le pasó, puede ser que se le olvidó, pero es importante que nosotros como equipo, como liderazgo, tenemos que edificar lo que es edificable. Yo devuelvo la edificación si esa persona está alineada con el sistema, si esa persona tiene sus servicios activos, si esa persona está conectada con el sistema educativo, o está alineado, también sabe edificar porque yo tampoco puedo empoderar algo que si se duplica va a hacer daño a mi organización. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que edificar? Lo que es duplicable. Si yo veo a alguien en mi organización que está creciendo y un checklist, ¿verdad? Está conectado a los servicios, está conectado a la mente maestra, está conectado al producto, está alineado, no está que de pronto la agenda del equipo va por un lado y él va por otro, ¿ok? Puede ser que esté patrocinando personas, pero si la persona va por otro lado y el equipo va por otro lado, no hay alineación. Yo eso no lo puedo edificar porque lo que yo edifico se duplica. Si yo edifico algo a una persona que no está alineada, hace muchísimo daño en la organización. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que también tener discernimiento qué es lo que tenemos que edificar y a quién tenemos que edificar. Entonces, ¿se va a edificar qué? Lo que es edificable. Se va a edificar lo que es sanamente duplicable. Recuerden algo, y esto es un principio en redes de mercadeo. Lo que tú haces bien se multiplica tres veces, ¿ok? Y lo que, perdón, lo que haces bien lo se multiplica una vez o se duplica una vez. Y lo que haces mal se triplica también, ¿ok? O sea, cuando hay algo que no se debe hacer, toda la organización pareciera que lo estuviera duplicando. Y cuando hay algo que es lo correcto, normalmente se duplica una sola vez. Por eso es que tú tienes que tener muchísimo cuidado qué es aquello que edifica. No todo el mundo le puedes exaltar porque recuerda que lo que tú empoderas, eso se duplica. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la edificación? Ya lo hemos hablado, pero voy a, digamos, aquí a nombrar. Si tú empoderas, el poder se te será devuelto. Si estás, evidentemente, conectado correctamente al sistema. Si tú estás alineado con la visión de tu líder. Si tú estás alineado con la visión de nuestro chairman. Los equipos que más crecen son los que más edifican y más promueven. Ya eso es una ley en el level marketing. Porque las personas se anotan a ganador. Cuando tú edificas y tú muestras las bondades, levantas y construyes la imagen de ese líder delante de tu equipo. Tú dices, wow, esa persona dice, ¿sabes qué? Yo me quiero anotar a ganador. Porque tú le estás diciendo que tu líder es lo mejor. Que es el que tiene los resultados. Que, como le digo, yo es la mamá Tarzán. O sea, el tipo de verdad que sabe lo que está haciendo. Las personas siempre se quieren anotar a ganador. Porque las personas se visualizan siendo edificados de esa manera. Cuando tú ingresas a una persona, a un grupo de WhatsApp. O hay una reunión física. El ambiente de honra es lo que la gente está buscando. Hay una necesidad humana básica que es el reconocimiento. Y hay muchas personas allá afuera que necesitan. Muchas veces la gente entra. Es más, les voy a decir algo. Muchas personas no entienden nada de la presentación. Pero cuando entran en un ambiente de edificación, de honra, de positivo. La gente simplemente por el hecho de sentirse y formar parte de eso. Y visualizarse un día. Ser edificado. Ser promovido. Y que alguien hable de él de esa manera. Solamente por ese hecho ya la persona entra al negocio. ¿Ok? Porque es respaldado. Porque ese respaldo que tú aún no tienes. ¿Ok? Tú lo se proyecta a través de ese líder. Es decir, tú cuando edificas, haces que el liderazgo y el cheque de tu upline trabaje para ti. Yo les voy a decir una cosa. Yo aprendí esto desde que yo entendí redes de mercadeo. Y esto a mí me ha hecho ganar muchísimo dinero. O sea, de verdad. Porque a mí no me interesa tener la razón. A mí no me interesa ser el centro. O sea, yo cuando entendí. Esto fue lo que a mí me hizo el click de todo esto. Yo escuché de un líder que decía, el cheque de tu líder trabaja para ti si tú sabes edificar correctamente. Y yo dije, ah, bueno. Si eso es así, entonces yo voy a hacer de la edificación mi empleado. ¿Por qué? Porque mientras yo desarrollo los resultados propios. Mientras yo aprendo cómo hacerlo. Mientras yo tengo el cheque. Yo hago que el liderazgo de mi upline sea mi empleado. Que el cheque de mi upline sea mi empleado. Trabaje para mí. Y la única manera de yo lograr eso es edificarlo. Porque las personas abren su mente a través de la imagen que tú siembras en su mente de esa persona. Ya eso yo se los comenté. Crea expectativas. Cuando tú dices, bien esta persona. No, bueno, esta persona no tiene estudios universitarios. Imagínate, o sea, sin conocer, sin haber sacado una carrera, sin tener un título. Hoy en día, pues, una persona altamente rentable en lo que son los mercados financieros. Todos los días está generando dinero y muestra sus pantallazos. Y es algo increíble. Y de verdad que esta persona, o sea, tú generas expectativas. No es solamente simplemente describir. Generas una expectativa. Tú promueves. Que esa persona diga, cuando esa persona entra al Zoom, diga, yo quiero conocer a Héctor. O sea, ¿quién es ese? O sea, yo quiero ya escucharlo. Porque hay una expectativa demasiado poderosa respecto a esa persona. Porque cuando edificas, otorga un poder superior que el que tú tienes para que se upline trabaje para ti. Cuando tú empoderas, ¿ok? Y él te devuelve ese empoderamiento, te está habilitando de un nivel que tú antes no tenías delante de esa persona. ¿Ok? Recordemos los niveles de liderazgo. Puede suceder en muchas ocasiones que cuando tú edificas a alguien y esa persona te devuelve la edificación, el nivel que esa persona que te ve como líder puede aumentar. Si antes te veías simplemente como un líder de posición, pues ese nivel, esa forma como esa persona te comienza a ver, te comienza a ver de una manera diferente solo porque tu líder te devolvió la edificación. Porque tú estás alineado y lo hiciste correctamente. Ya lo expliqué antes porque la edificación hace que tu upline trabaje para ti y cobres por eso. Yo he visto gente que dice, no, yo hago las reuniones de cierre. Yo, este, yo hago, está bien. Tú eres dueño de tu negocio cuando tú presentas, pero apaláncate en llamadas con tu líder en cierre. Si tú estás físicamente en un evento, lleva a tu gente a que conozca a tu líder, a tu chairman, a los chairman, a los elites que están allí. Porque tienes la oportunidad grandísima de que tu upline trabaje para ti. O sea, mi upline está ahí, yo lo honro y todo, pero mientras yo pueda, evidentemente, hacer que trabaje, que sus resultados trabajen para mí, yo lo voy a hacer y la única manera que yo lo haga es a través de la edificación. Vuelvo y repito, lo mismo, edificar y promover es lo que más te paga en este negocio. ¿Qué o a qué se edifica? Muy importante, ¿qué es lo que edificamos? Número uno, tu línea de auspicio conectada al sistema. Todos los platinos y los chairman, evidentemente usted tiene que tomar en cuenta a todos, evidentemente todos los vas a edificar, pero especialmente esa persona que está en la cancha contigo, el que está contigo, ese coach que te está diciendo, que te está haciendo las llamadas, que hace cierres con él, que cuando ingresa personas nuevas a tu negocio, te está ayudando con los arranques de esa persona. Esa persona, esa persona que está en la cancha es la que más tienes que edificar. Número dos, número dos, al mentor y su visión, a nuestro chairman elite. Es decir, evidentemente cuál es la visión de nuestros mentores, ¿ok? Impactar la vida, ¿de cuánto? De un billón de personas. Entonces, esa es la visión, esos son nuestros mentores y evidentemente toda presentación, estén presentes o no estén presentes, pues el equipo lo sabe, yo siempre tengo una foto de ellos y todo el mundo sabe quién es el individuo, ¿ok? Número tres, nuestro sistema educativo, todo lo que es el sistema mente es maestra, todo lo que es mentoría es millonaria, evidentemente. Y algo muy importante, aquí en tu línea oficio va incluido el sistema o digamos la agenda semanal que maneja tu líder o tu coach inmediato, el que está contigo en la cancha. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ok? La empresa y el liderazgo corporativo, líderes en general de la organización, ¿ok? Tu equipo, cuando tú comienzas a duplicarte, comienzan a salir esos líderes y esas personas congruentes, esas personas que están alineadas con la visión, evidentemente tú necesitas y tú quieres que ellos se empoderen y tú vas a edificarlo porque tú estás construyendo un líder y la idea es que su equipo escuche a su líder y este es un punto sumamente importante porque eso hace que las organizaciones crezcan y hace que tú, evidentemente, te dupliques y el residual que tú desarrollas cuando tú sabes exactamente cómo hacerlo, cuándo hacerlo e identificar esos líderes que van haciendo, eso es algo brutal. Y hay un séptimo pilar, hay un séptimo pilar que yo lo coloco en mi negocio y que es transversal a estos seis, que es el pilar de Dios y yo siempre todo lo que hago yo le doy toda la gloria y la edificación a él, evidentemente porque pues él es parte neurálgica de nuestro negocio y no en mano, uno dice en Proverbios 9, uno dice la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado siete columnas. Cada negocio que yo he hecho y cada cosa que yo emprendo siempre trato de ver cuáles son las siete columnas que yo tengo que labrar en esta casa, en mi matrimonio, en mis relaciones, cuáles son las siete columnas. Y yo puedo identificar que en mi negocio de network marketing son estas siete columnas que yo tengo que edificar, que tengo que construir para que este negocio trabaje para mí. Entonces ya les había explicado un poquito más de lo mismo, por qué es importante, lo voy a leer. Cuando estamos edificando, estamos creando un ambiente de honra que se traduce en un ambiente seguro y confiable para mi crecimiento. Cuando tus prospectos, cuando tu equipo van a un evento, entran a un Zoom y tú desde que están entrando al Zoom, tú estás colocando palabras de honra, estás colocando en el chat buena vibra, estás honrando al orador, esa persona dice qué es lo que piensa el subconsciente, qué es lo que siente la persona, qué es lo que le dice el cerebro. El cerebro le dice, oh, oh, ambiente seguro y confiable para mi crecimiento. Eso es lo que respira el prospecto. Eso es lo que respira la persona que está nueva. Necesitas generar ese ambiente de honra, de gratitud, de edificación. Es labrar el campo del corazón de las personas para que reciban la semilla. Es crear un ambiente de siembra y de cosecha. Entonces, ¿qué produce la edificación en los prospectos? ¿Ok? Lo voy a hablar en los prospectos y en el equipo. En el prospecto, crea expectativas altas de quien recibe la información. Cuando tú sabes promover a la persona que se van a reunir para un cierre en una llamada, en una presentación, en un evento, estás creando la expectativa, una expectativa alta. O sea, estás colocando a esa persona en una imagen alta delante de ese prospecto. ¿Y cuál es el efecto generado? La confianza. ¿Ok? La confianza. Se genera esa confianza. Y se genera la decisión de inscribirse porque siente que confianza. ¿Ok? Siente confianza. Porque si, por ejemplo, en un uno a uno, cuando tú edificas y promueves, y esa persona va con expectativas de quién es la persona que va a escuchar, y ese líder te devuelve la edificación, hay un ambiente de confianza. Dice no solamente, wow, esta persona sí era increíble como me lo habían dicho, y esta persona que es increíble a mis ojos me está diciendo que el increíble es la persona con la cual me estoy firmando. Entonces, me siento seguro, estoy blindado, me siento tranquilo y puedo tomar una decisión y la decisión es que voy a firmar. ¿Cuál es el efecto generado en tu equipo cuando tú edificas a tu outplay, cuando tú edificas a tu líder? Número uno, hay dos efectos importantes, hay dos cosas importantes que hace la edificación en tu equipo. Número uno, crea ese ambiente, ese ambiente de honra provoca verdaderos milagros de crecimiento. A lo mejor tú no lo ves ahorita, pero eventualmente en ese efecto compuesto va a llegar un momento que va a ser brutal. Y sobre todo en esos líderes que no están en cancha, ¿ok? Esos líderes que no están en cancha, está el coach que está en cancha y está el mentor, ¿ok? Cuando tú que estás coach, que estás en cancha, que estás en cancha, que estás en cancha, y tú siempre estás edificando al mentor que normalmente no está en cancha, pero cuando viene, boom, eso es explosivo en tu negocio y se genera un crecimiento explosivo, ¿ok? Por eso es que es importante. Entonces, yo estoy aquí con mi líder que está en cancha, yo edifico a mi líder que está en cancha y edifico al mentor, ¿ok? Y todos edificamos al mentor y al líder en cancha. O sea, viene el mentor, genera un impacto, genera una enseñanza, la gente, vienen las revelaciones en el equipo, dice, wow, ahora sí voy con todo. Y el mentor dice, no, ¿saben qué? Conéctense con este líder que está en cancha porque están en un lugar seguro y se genera un impulso muy grande en el equipo. Entonces, el efecto generado, duplicación y multiplicación, milagrosa. Y número dos, lo que hace la edificación en tu negocio, y quiero que marques esto, muy importante, es que cuida tu negocio. Y creo que aquí ibas allí. La edificación cuida mi negocio. ¿Por qué? Porque siempre se van a presentar problemas de liderazgo, ¿ok? Siempre va a haber problemas de liderazgo y quien los resuelve son los líderes arriba, ¿ok? Es el mentor a mí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no has edificado correctamente a tu líder, él no tiene el poder ni está habilitado para resolver conflictos de liderazgo, ¿ok? O sea, le estás quitando este poder. Cuando tú generas en tu equipo una confusión en su mente, por ejemplo, no, sí, pues, este, voy a poner a Héctor porque no sé qué otro nombre. No, sí, Héctor es excelente, unas señales espectaculares, pero él en esto no es bueno. Pero, tú sabes, él no es muy, no sé, alguna grieta tiene en el carácter y tú la marcas allí, tú la marcas. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú estés viviendo un conflicto en tu organización, ya tú le quitaste, o sea, ya él no tiene el poder allí de resolver porque tu equipo, hay un shock en la mente de tu equipo que dice, bueno, pero si tú hablabas mal de esta persona, si tú argumentabas a esta persona, ¿cómo ahora tú lo vas a llamar para resolver esta situación? Porque nuestro equipo siempre se va a hacer inmune, eso es algo natural y se los voy a demostrar espiritualmente, este es un principio bíblico, ¿ok? Que el equipo es inmune a tu gozo, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener siempre a mi líder en buena estima a los ojos de mi organización porque tarde o temprano conflictos de liderazgo van a aparecer o conflictos que tengan que ver con los servicios, algún conflicto tenga que aparecer que yo no voy a poder resolver, pero que mi líder sí va a poder resolver. Y normalmente yo una vez escuché de un líder muy grande pues en la industria que decía que a los rangos altos ellos cobran es por resolver problemas en la organización y yo no lo entendí en su momento. Cuando yo desarrollé negocios grandes, yo dije, ya me di cuenta porque es así. Entonces, yo tengo que tener habilitado siempre a mi líder para que en caso de alguna contingencia, él esté empoderado y pueda resolver esos conflictos. Entonces, edificar cuida mi negocio porque tu líder cuida tu negocio. Entonces, aquí viene un principio espiritual sumamente poderoso que si tú entiendes eso, más nunca vas a tener problemas con este tema porque a veces tenemos ese problema de que por qué yo siento, yo no sé cómo se dice en México, en Venezuela le decimos que es como ganadera, yo no sé cuál es el término allá, como que estar... no sé qué otro término me viene, así como que allá en Venezuela le decimos halándomecate, o sea, idolatrando a la persona, como que rindiendo pleitesía, no sé si me explico, por qué yo tengo que estar haciendo todo eso, por qué, o sea, y estamos en esa argumentación y no entendemos por qué, pero aquí hay un principio espiritual muy poderoso y se lo voy a leer y está en Marcos 6, 4 y dice, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner, ahí está haciéndole la barra, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanar. Fíjense esto, yo quiero que lo lean bien, que le tomen fotos y anoten, porque aquí hay dos principios importantes y se los voy a resaltar. ¿Cuáles son esos dos principios? Fíjense, principio número uno, un profeta, esto no es que, ay no, que mi equipo no va a pasar eso, no, esto si le pasó a Jesús, tenga la seguridad que nos va a pasar a todos nosotros, es un principio espiritual. Un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, entre sus parientes y su propia familia. ¿Cómo se traduce eso en nuestro negocio? Que siempre tu gente, tu equipo se va a normalizar a tu voz, y normalmente tú vas a recibir más honra, y cuando crezcas y desarrolles, evidentemente, rangos mayores, vas a recibir más honra, fuera de tu organización, que dentro de tu organización. Entonces, ¿yo qué tengo que procurar? Yo tengo que procurar que eso no pase con mi líder. Yo tengo, o sea, si yo sé este principio espiritual, yo tengo que garantizar que eso no pase conmigo, con respecto a mi líder. Pero yo sí tengo que entender que como esto es un principio espiritual, ¿ok? Es normal que me pase a mí, que le pase a mi equipo, es normal que mi voz, que yo pase a ser como la maestra de Charlie Brown, que yo estoy dando una instrucción, o les estoy explicando algo, y ellos escuchan, o sea, están como que inmunizados a mi voz, ¿ok? Por este principio. Es un principio que cuando, en tu equipo, hasta que le cae el 20, este, y salen de allí, están, digamos, estén en esa energía, ¿ok? Entonces, como yo sé esto, como yo sé que esto es así, como yo sé que eso es natural y normal, no me voy a poner bravo así, no me edifican, no me voy a poner bravo así, no cumplen todos los protocolos, porque yo sé que esto es así, ¿ok? ¿Qué hago yo? Yo empodero a mi líder, ¿para qué? Para que cuando mi líder venga, él de continuo, esté devolviendo esa habilitación a mis manos, de continuo. Por eso es que yo tengo que edificar, porque yo sé que esto es lo natural en mi equipo, y como esto es lo natural en mi equipo, yo sé que yo, por mí misma, yo sola, no tengo la capacidad de transformar a mi equipo, aunque tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque para poder descargar lo bueno de mi líder, tiene que haber honra, y ahí vamos con lo siguiente. Segundo principio en este versículo, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro. Imagínense de quién estamos hablando, estamos hablando del creador, estamos hablando de Dios hecho carne, ¿me vas a decir tú que él no tenía el poder? Yo quiero que me digan a mí allí, márquenme el número tres, si Jesús tenía el poder o no, o no, no me marquen ningún número, sino díganme si Jesús tenía el poder de hacer milagro, ¿lo tenía o no lo tenía? ¿Lo tenía o no lo tenía? ¿Él en sí mismo tenía el poder? Sí, es que él tenía el poder, tenía el poder, ¿sí? Pero no pudo hacer milagros, ¿por qué? Debido a la incredulidad de ellos, entonces, la falta de fe en mi líder se traduce en desedificación. Entonces, dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Si tú no edificas a tu líder, lo máximo que tú vas a poder hacer en tu equipo es sanar a algunos enfermos y poner las manos sobre algunos, pero eso sobrenatural es muy difícil. Entonces, ¿qué significa esto y cómo yo lo traduzco a mi negocio? Debido a tu falta de honra a tus líderes, ellos no pueden hacer ningún milagro en tu negocio. ¿Ok? No pueden. Porque tú le has quitado esa habilidad. Digamos que el poder de tu líder, digamos que el conocimiento, la unción, todo lo que Dios depositó en esa persona para que me fuera entregado a mí, yo la única forma por medio de la cual yo la puedo descargar es a través de la otra. No hay otra forma. La única manera que yo pueda descargar todo lo que Dios depositó en mi baño y en Mónica Tapia, que son nuestros mentores, todo lo que el Señor Dios les ha entregado, todo lo que ellos han invertido en conocimiento, la única forma, porque es un principio espiritual, de yo descargar todo eso a mi favor y a favor de mi negocio, es a través de la honra. ¿Ok? Porque donde no hay honra, no hay milagro. Donde no hay honra, no pasa absolutamente nada. Y eso es un principio espiritual súper poderoso. Entonces, yo quiero que ya entendiendo este punto, ¿Ok? Que entendamos este punto. Cuando tú entiendas el punto de vista espiritual, lo que sucede, ya tú no lo haces porque, bueno, porque eso paga en la industria, sino porque entiendes, entiendes el principio y evidentemente tú quieres descargar todo el poder que yace en él. que yo lo quiero descargar para mi negocio. Entonces, más que, yo estaba pensando, más que yo decirle cómo se edifica, yo quiero mostrarle es cuándo lo hacemos mal. ¿Ok? Porque probablemente, pues me iba a llevar un taller un poco más grande, explicarle cómo es el caso en prospecto, cómo es el caso en tu equipo. Yo quiero mostrarles más bien o manifestarle o mostrarle cuándo nosotros deshonramos o más bien cuándo cometemos errores en esta área en nuestro negocio. ¿Están listos allí? Márquenme el número 5 para saber si están listos para esta parte. Mientras tanto, tomo agua. Súper. Súper. Entonces, número 1, en lo básico, cuando interrumpes a tu líder frente a un prospecto. ¿Están en una presentación? ¿Están en un evento en tu ciudad? ¿Estás en una llamada de cierre? ¿Ok? ¿Normalmente cómo debe comenzar? Normalmente debe comenzar donde tú le dices a María, hola María, ¿cómo estás? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno que hay este espacio para que conozcas a mi líder? Quiero presentarte a Héctor Landín. Él es la persona que me está ayudando, es la persona que yo te comenté de este proyecto. Está teniendo unos resultados impresionantes que comenté, porque evidentemente ya yo lo promoví. Él es el que te comenté de la historia que te dije y de verdad que para mí pues es un privilegio que es la parte de su agenda para reunirse con nosotros. ¿Ok? Así que bueno, nada María, te presento pues a Héctor y Héctor te presento pues a María. Usted a partir de ese momento hay que callarse la boca. ¿Qué sucede? Cuando tú interrumpes a tu líder diciendo, ay, pero te faltó decirle esto, ay, pero también dile esto, ¿qué estás haciendo allí? Tú le estás dando un mensaje de esos subconscientes de que eso que tú dijiste no es tanto como tú dijiste porque a esa persona se le está olvidando de decirle ciertas cosas o hay algo escondido que no me dicen la situación completa. Cuando tu líder, cuando tu patrocinador te está ayudando con un cierre o te está ayudando con una presentación, él sabe, créeme que nosotros sabemos hasta dónde y qué tipo de información debemos dar porque uno sabe cuál es la necesidad de ese prospecto. Uno hace las preguntas y si tu líder no está tomando en cuenta algo o no le está diciendo alguna parte que tú consideras importante, créeme que él sabe lo que está haciendo. Entonces, yo entro en una reunión, yo entro en una presentación, yo entro en una llamada de cierre o estoy en un evento y yo traigo al prospecto, ojo, si yo estoy en un evento, no es que yo le digo, mira Héctor, ven para acá. No, no, yo llevo a mi prospecto donde es esto porque quien tiene que, o sea, quien se tiene que mover a conocer a mi líder es mi prospecto, ¿ok? Es mi prospecto. No es que yo estoy en el evento y le digo, mira, Sandra, ven para acá para presentarte a alguien. No, no, yo le digo a la persona, quiero que conozcas a alguien que para mí es muy importante, es una persona súper especial, tiene estos resultados, quiero que vengas y lo conozcas, no, pero es que ya yo, ábrete 10 minutos para que conozcas, tú necesitas conocer a esta persona y yo me la llevo, espero que mi offline termine de conversar y me acerco, ¿ok? y genera esa edificación y una vez que yo hablo, que edifico, le presento, yo cierro la boca y yo dejo que mi offline haga todo el trabajo, no le empiezo a decir, pero háblale de la aplicación también de esta y háblale de aquello y ahí dile también que hay esto, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe lo que tiene que decirle, cómo cerrarlo y cómo lo va a cerrar dirigiéndolo nuevamente a ti, pero si tú estás y tú interrumpiendo, él no puede completar ese proceso, suelta y confía, suelta y confía, ¿ok? Número dos, cuando pones por encima el tiempo de tu prospecto frente al tiempo de tu líder, es decir, cuando tú dices, no, yo tengo a esta persona que no sé, es director de un hospital y es una persona muy ocupada, entonces tú quieres tratar de ajustar la agenda de tu líder a la agenda de esa persona, no, si tú estás trabajando con tu offline, lo más sano es que tú le digas a esa persona qué horarios tú me puedes dar en la semana para hacer llamadas de cierre, dame los horarios que yo me voy a encargar de hacer que tu tiempo no sea perdido, o sea, agéndame qué días de lunes, de martes, miércoles para hacer llamadas de cierre, ¿ok? y tú tienes la agenda que tu líder te ha dado, que ha dedicado para ti y tú con esa agenda es que tú vas a convocar o que tú vas a establecer esa agenda con tus prospectos, como diciéndole simplemente, oye Carlos, mira, este, mi patrocinador, la persona que a mí me está ayudando, mi mentor, me abrió espacio en su agenda, ¿ok? Solamente tengo dos horas tal lunes y tal el martes a tal hora en cuál de las dos te coloco, no te, colócame el martes a tal hora, súper importante, anótalo en la agenda porque el tiempo de él es sumamente valioso, ¿ok? Y si por alguna razón no vas a estar, necesito que me informes rápidamente porque tendría que sustituirte por alguien más, o sea, generar esa postura y generar esa edificación alrededor de tu que es una persona sumamente ocupada y que está más bien abriendo su espacio para que tu prospecto pueda escuchar, ¿ok? Súper importante esa parte. ¿Cuántos están aquí aprendiendo? Me gustaría saber si esto les está, les está, márqueme allí un número 7, si esto les está siendo de valor, ¿ok? Me gustaría saber porque no sé, perfecto, número 7, buenísimo, qué bueno. Entonces, ¿cuándo desedificamos? ¿Cuándo lo hacemos también incorrectamente? Cuando elevas más a tu prospecto que a tu líder. Puede ser que tu líder sea una persona que, bueno, no tiene doctorado o no sacó una, 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 una profesión universitaria y tu prospecto pues es PHD en no sé qué y es director de no sé qué y desde el hospital. ¿Qué error muchas veces cometemos y lo hacemos a veces por novatos? Malo es que entiendas este mensaje y lo sigas haciendo. Cuando tú ves, primero hay un problema cuando tú ves al prospecto más grande que tu líder. Mi líder, mi prospecto nunca, este, a mis ojos, ¿ok? Mi líder es, wow, es la persona que a mí me está ayudando a crecer. Él tiene un lugar especial en mi casa, en mi corazón, en mi familia. Número uno, eso por, en primer lugar. Segundo, esa persona por más doctorado que tenga no sabe nada de este negocio, ¿ok? No sabe nada de este negocio. Entonces, ¿cuándo lo hacemos mal? Cuando, por ejemplo, estamos en un evento o estamos en una llamada y yo me llamo por teléfono o me reúno con esa persona y se conecta, vamos a poner a Héctor y yo comienzo, en vez de decir, oye María, conoce a Héctor, esta es la persona de la cual yo te hablé, la persona que tiene unos resultados increíbles de la historia que te comenté. O sea, todo el proceso de edificación ¿ok? Yo lo hago al revés. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mira, quiero que conozcas a María. No, ella es mi amiga de todos los años. Yo tengo, bueno, no sé cuántos años que no la veía y la encontré y le hablé de esta oportunidad espectacular. Ella es directora del hospital y bueno, imagínate, o sea, yo sé que ella, esto es para ella porque definitivamente ella es una persona que le encantan los negocios y yo le dije, no tienes que escuchar esto y como te había comentado a ti Héctor, tienes que conocerla porque ella es una dura, le decimos en Venezuela una dura, es así como que una líder, es una dura y yo sé que la va a reventar con este negocio. ¿Qué estás haciendo tú allí? Tú estás poniendo al prospecto en un lugar tan alto que ahora tu líder, o sea, ahora el prospecto lo ve hacia abajo, así como que, ah, pequeño, ¿ok? O sea, me explico y tu líder ya no tiene herramientas ni siquiera para explicarle nada, ni siquiera para edificarte a ti porque si ella es la mamá Tarzán y todo lo demás, ¿ok? Entonces, cuando a mí estas cosas me pasan, pues, y estoy en un evento, yo lo que normalmente hago, yo es, hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bueno que estás aquí, ¿qué fue lo que más te gustó? No, bueno, esto, esto, buenísimo, bueno, chévere, bienvenida, pues, es que no tengo más nada que decir, ¿ok? Porque no me dieron herramientas para con esas herramientas yo poder trabajar, ¿ok? Entonces, súper, súper importante eso, Pática, sí, eso suele suceder, a veces lo hacemos en un principio porque estamos tan entusiasmados y no lo hacemos correctamente, entonces, cuando yo tengo el prospecto yo tengo que elevar al líder frente a mi prospecto para que no importa si él es doctor el de la NASA, ¿ok? Diga, wow, ok, este es el tipo que me va a enseñar a tener libertad financiera, ¿ok? Entonces, súper importante, entonces, error número tres, cuando elevas más a tu prospecto que a tu líder, cuando no valores el tiempo y la energía de tu líder, eso es sumamente importante, familia, algo que yo aprendí, que bueno, algo que yo aprendí, algo que yo aprendí, este, en, en, muy temprano en este negocio es que nunca me presento ante mi OPLAY con las manos vacías y cuando yo digo manos vacías no es solamente un obsequio, un regalo, lo que sea, sino un salón vacío, no hay nada que más deshonre y desedifique al líder es que te ponga una agenda, que te dé tiempo, que te diga, bueno, yo voy a apartar este tiempo para ti, para hacer llamadas, para una presentación, para lo que sea, un cierre y que llegue la hora y no tengas a nadie, ¿ok? Déjame decirte algo, los líderes, no, no, o sea, nadie te va a juzgar, no va a pasar nada, o sea, no es que, ah, y ahora estás execrada o execrado, no, 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 ok, no va a pasar nada, pero, o sea, para mí eso es, yo no me puedo dar, yo no me permito eso, ok, porque para mí honrar al líder es prioridad en mi negocio, o sea, cuando yo le saco un tiempo a mi líder, yo tengo que tener allí la sala llena, porque es una manera de honrar a esa persona, ok, entonces cada vez que tú le tomes tiempo, cada vez que tú le tomes tiempo, aprovecha ese tiempo, porque no hay nada más valioso que el tiempo de una persona que se lo está dejando dedicar a su esposo o a su esposa, o a sus hijos, o a algo que le gusta y lo está apartando para ti y tú no lo aproveches, ahora no te lleves al extremo de que como me da pena que no vaya a ser que se haya un, no se presente o no vaya a poder llenar la sala, entonces no voy a tomar la agenda, no, utiliza uno como un reto, cuando yo me quiero retar, cuando yo más quiero crecer es cuando más agenda de mi líder, ¿por qué? ¿por qué? porque yo me puedo, nosotros tenemos la mala costumbre de deshonrarnos a nosotros mismos, bueno, me quedó mal el prospecto, no pasa nada, soy yo, pero cuando tengo el líder y yo tengo agenda del líder y yo sé que me puso tiempo, no hombre, ahí es que le doy con todo, no solamente para crecer, sino para no quedarle mal a mi líder, para que su tiempo sea valorado, porque yo quiero que mi mentor diga, que mi líder diga, aquí vale la pena sembrar, aquí vale la pena sembrar, que después que mi líder se vaya de mi sala de Zoom o de mi evento, diga, aquí vale la pena sembrar tiempo, cuida la energía de tu líder, familia, hay cosas que podemos resolver nosotros, hay cosas que tú puedes resolver, si hay algo que se te escapa de la mano, bueno, busca a tu líder, pero trata de edificar no solamente delante de otros, sino que cuando tu líder habla contigo, wow, diga, esta persona es positiva, esta persona probablemente está pasando por una situación difícil, pero tiene una energía espectacular, que tu líder le dé gusto hablar contigo, que cuando habla contigo no solamente se encuentre quejas y cuestionamientos y por qué esto es así y por qué esto es asado, no, cuida la energía vital de tu líder, es súper importante. Siguiente, cuando no estés, cuando no estás disponible para tu líder y tu equipo, esa es otra forma de edificar, ok, cuando tu líder necesita algo y preguntan al grupo, oye, ¿quién puede ayudar a hacer esto? ¿Quién puede ayudar a ser un player? ¿Quién puede ayudar a dar X cosa? Y tú no, no estás disponible para tu líder, para tu equipo, es una forma de edificar, cuando quieres ser la fuente de motivación y en cambio en tu gente, cuando tú dices, no, o sea, yo soy, yo soy la que tengo los resultados en el producto, yo soy la que doy el taller, yo soy la que, y no deja que el sistema trabaje para ti, cuando no contestas los mensajes de tu líder, evidentemente es una edificación, cuando te escribe y pasa un día, pasan horas, pasan días siguientes y no le contestas, ok, cuando no respondes los mensajes de tu líder en los grupos de WhatsApp, a veces los grupos de WhatsApp parecen eso como el lejano este, donde está solamente la cosita esta que rueda, así, que tu líder escribe algo y nadie dice nada, todo el mundo lo vio, pero nadie dice nada, no hay peor de esa edificación, ambiente de deshonra que ese, cuando usted ve que su mentor escribe algo en ese grupo, usted escriba un sticker, algo, genere un ambiente positivo, genere un ambiente de, sí, aquí estoy, siempre lista, siempre activado, familia, activado, ese grupo de WhatsApp que protege, es eliminarlo, pero no lo hace porque muchos no entienden, no lo saben, pero tú que ahora estás recibiendo esta información, cuando tu líder escribe, oye, es el primero en contestar, he entendido, claro que sí, vamos con todo, ¿cuántos ya están listos? Yo estoy listo, yo aquí, y eso es algo muy importante, esos grupos de WhatsApp en silencio, a veces es mejor eliminarlo, yo a veces hago que acaba cierto tiempo porque no está interactuando el WhatsApp, cuando no interactúas en los grupos de WhatsApp y aportas valor, también, cuando no devuelves la edificación a algún miembro de tu equipo que está correctamente conectado al sistema y eliminado a la edición, eso también es importante, ¿ok? Cuando tú tienes alguien en tu equipo que no solamente está teniendo resultados, sino que está alineado a la visión, que está edificando, que está haciendo todo y no devuelves la edificación porque sientes que alguien te puede robar liderazgo, eso es un gran error porque lo que nosotros queremos hacer es crear residuales y la única manera de crear residuales es tener muchos altos rangos debajo de nosotros y es lo que todos queremos, ¿ok? Cuando le das prioridad a una presentación personas, ahí miren, esto es importante, marca estas palabras, marca estas palabras en estos días, este, exacto, ahora yo leo sus comentarios, marca estas palabras que es muy importante, ¿ok? Recordemos que está la agenda del sistema, evidentemente, todo lo que es la agenda de One Million, la agenda de nuestros mentores, ¿ok? Pero está la agenda del líder que está corriendo contigo en la estinche, está esa agenda también y está tu agenda porque tú también das tus presentaciones y también de pronto ya tienes cinco personas, diez personas, veinte personas que están allí, están en proceso de inicio, ¿ok? Entonces, una forma de desedificar fuertemente y de generar un hábito que cuando se implica es nefasto, ¿ok? Es cuando le das prioridad a una presentación personal o a una capacitación tuya de tu equipo frente a un evento o a una capacitación de tu líder u organización. Este es el nivel de la agenda global de nuestros mentores, la agenda que yo establezco como líder de trincheras, líder de cancha y mi agenda personal, ¿ok? Eso es como en Venezuela y las leyes, está la constitución, las leyes orgánicas, las normas, ¿ok? Es exactamente lo mismo, es ese mismo orden. Entonces, a veces el líder llama a una capacitación y tú tienes una presentación, ¿qué hago? Pues yo cancelo mi presentación porque yo ahí estoy haciendo dos cosas. Número uno, estoy honrando a mi mentor y número dos, yo le estoy diciendo a esta persona, estoy generando postura alrededor del negocio, mira, lamentablemente te pido mil disculpas, no me puedo reunir contigo porque acaban de llamar a una reunión, ¿ok? Con nuestro mentor y yo tengo que estar ahí. O no sucedería lo mismo si tú tienes un directorio en tu trabajo tradicional. Si tú, por ejemplo, estás trabajando y te quedaste a tomarte un café con una amiga y viene tu jefe y te dice hay directorio y tienes que cancelarlo porque con el empleo sí cancela esa reunión con la amiga y en tu negocio no lo haces cuando tu negocio esa edificación para, ¿ok? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, a veces comenzamos a murmurar y a argumentar ay, pero ¿por qué? No tenían la agenda lista, ¿por qué no la informaron desde el principio? No, es que hay reuniones que los líderes necesitan sacar y puede haber una notificación, puede haber una promoción, puede haber lo que sea o alguna necesidad por la cual están llamando a una reunión y tenemos que estar ahí también. Entonces, le das prioridad a una presentación personal o le das prioridad a una capacitación a tu equipo en lugar de entrar al Zoom, en lugar de estar presente donde está la agenda de mi equipo. Entonces, esa es la prioridad como yo se les acabo de decir. Siguiente, cuando edificas a alguien que no está activo en los servicios o no está alineado con el sistema o la visión del equipo, ¿ok? Eso es muy importante, yo creo que muchos hemos cometido estos errores, ¿ok? Pero a veces decimos, bueno, o sea, fulano, bueno, hay que tener paciencia, este sí, porque bueno, él tiene esta situación. Yo una vez escuché a un líder que me viene ahorita a la mente que decía que cuando tú le pasas la mano a una persona que tú, porque no tiene activo su servicio o porque, bueno, no está completamente alineado, tú le estás dando el beso del desprezo, o sea, tú le estás dando un beso donde evidentemente es un beso que le va a hacer más bien daño, ¿ok? Y además que cuando tú edificas a alguien que no está alineado, cuando tú edificas a alguien que tiene su agenda aparte, que no se conecta a los servicios, que no edifica, que no está conectada al sistema, que no está conectada a la visión, aunque puede ser que tenga resultados en el área del producto, puede ser, pero hay otras cosas que también como que el check-click no puede ser promovido porque entonces acuérdate que cuando tú estás en tarima, cuando tú promueves a alguien, más que el conocimiento se imparte un espíritu, se imparte el ser, como dicen nuestros mentores, se le duplica lo que tú eres, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Otra forma de error garrafal, mirar a los lados pensando que el pasto está más verde al otro lado. Familia, yo, esto es algo que yo le doy gracias a Dios desde que yo desarrollé el régimen de mercado, yo no tengo ningún de esos, no tengo ese problema porque siempre he pensado que cuando yo estoy en ese equipo o las veces que he estado que yo he estado, este es mi, este, mi tercera empresa, ok, en muchos años, muchos, muchos, muchos años, no es que he estado un mes aquí, un mes allá, no, en mucho tiempo he desarrollado carrera, ok, he entendido que en el lugar donde yo he sido sembrada, es el lugar que Dios, que Dios tiene para mí, entonces a veces, ok, yo puedo ver grietas en mi mentor, puedo ver grietas en mi líder, pero si yo estoy segura que quien me sembró allí, yo extiendo mi confianza a Dios y entiendo que si yo estoy allí es porque esa persona tiene lo que yo necesito, por lo tanto, yo no necesito ni buscar lo que se me ha perdido en redes sociales, ni buscar otro líder, ni buscar cómo lo hace este, ni cómo lo hace a quién, ni danzando aquí para allá, ni viendo otro líder, ni viendo otra empresa porque yo tengo aquí el alimento que necesito para enloquecer, ok, por eso yo estoy aquí, entonces, eso es sumamente importante, siguiente, cuando utilizas los espacios de honra de tus líderes para autopromoverte, eso también es un error, ok, cuando tu mentor, cuando tu líder te da una plataforma para que tú le hables a sus equipos, wow, es una plataforma de honra, aprende a honrar ese tiempo, no uses ese espacio para autopromoverte, para colocar, estas son mis redes sociales, síganme, no, ese es un espacio sagrado de honra que Dios ha permitido, que Dios puso en el corazón de tu líder colocarte allí, honranos y honra a su equipo, ok, súper importante, ahora, ya para finalizar, porque creo que esta es la última, la penúltima lámina, yo quiero contarte, a nivel de este tema de edificación, las maneras de matar tu negocio, y te voy a explicar cómo tú puedes matar tu negocio, literal, ¿cuántos están listos allí? 5 a 5 para ver cuáles son las maneras de matar tu negocio, maneras de matar tu negocio, ok, maneras de matar tu negocio, ok, esto está fuerte, número 1, cuando te enfocas más en las grietas de tu líder, ¿quieres matar tu negocio? lo que enfocas expande, cuando tú enfocas las grietas de tu líder, grietas de carácter, grietas de incongruencia, escuchen algo, hasta Tony Roy tiene niveles de disonancia, disonancia es un término que usamos en coach, en coaching, disonancia es la diferencia entre lo que digo y lo que hago, la congruencia o la integridad, es lo mismo, ok, todos los seres humanos, no importa qué tan alto tengas tu crecimiento personal, todos tenemos en nuestro carácter niveles de disonancia, todos, ok, todo, lo único es que muchas personas han avanzado tanto, tanto, tanto y evidentemente los resultados se manifiestan cuando cada vez más lo que dices y haces se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, ese es nuestro objetivo, eso es lo que hace el sistema, que llega un momento que se acerque, se acerque, se acerque, se acerque, se acerque, pero en todas las áreas de nuestra vida, tenemos disonancia, o sea, eso es algo con lo que vamos a lidiar mientras seamos seres humanos en esta tierra, ok, entonces hay algo que yo llamo la maleta de la honra, que es la maleta de la honra, tu líder, tu mentor, carga dos maletas, y yo digo la maleta de la honra porque hace muchos años cuando yo desarrollaba, desde que yo desarrollé redes de mercadeo, parte de lo que nos enseñaban a la hora de edificar es que si llega tu líder, oye, agárale la maleta, eso es algo que siempre nos enseñaban, y es algo que todavía yo hago, o sea, yo no puedo ver a mi líder y de pronto cargando un montón de cosas, yo apenas lo veo, pues si estoy presencial, pues le ayudo con las cosas que esté cargando, o sea, eso ya es cuestión de ustedes, pero es algo que yo hago, me gusta hacerlo, siento que estoy en modo servicio, ok, entonces yo le llamo a esto el maleta de la honra, tu líder, tu patrocinador, el que está conectado correctamente al sistema, el que está batallando contigo, el que te está entrenando, el que está contigo, trae consigo dos maletas, ok, una son todos los talentos que Dios le dio, todos los dones, todo lo que ha aprendido de este negocio, toda su capacidad, todo su amor, todo su poder, toda su energía, todo, todo lo que Dios le dio bueno para dártelo a ti, todo aquello que edifica tu negocio, y tiene otra maleta que son sus grietas de carácter, que son esas áreas de disonancia, que son esas áreas que son desnudas, que tú muchas veces las ves, ok, son esa maleta, hay veces que decimos, no, yo no quiero nada con este líder, porque es que yo no soporto que él haga esto, o él hace, dice una cosa, o hace otra, o tiene este problema con respecto, no sé, a los servicios, o no es producto, a tu juicio, a tu juicio, no es producto del producto, a tu juicio, porque para mí una persona que ya entre, y ya sepa cómo copiar y pegar una señal, ya para mí allí, ya está siendo producto del producto, pero a tu juicio no es esto, o a tu juicio no es aquello, cuando tú no quieres cargar la maleta de grietas, tú te estás perdiendo inmediatamente la maleta de talento, ok, no puedes tener una o la otra, o sea, es imposible que yo pueda tener las maletas de talento si no estoy dispuesta a cargar las maletas de la grieta, es imposible, familia, no puede, porque el milagro en mi negocio yo lo descargo es a través de la honra, no a través del cuestionamiento, no a través de la incredulidad, no a través de la argumentación y de la deshonra, yo no puedo hacer que los milagros sucedan en mi negocio descargando todo el poder que tiene mi líder si yo no estoy dispuesto a cargar la maleta de sus grietas, entonces entender esto, entender esto va a ponerte en un modo dame las dos maletas que yo las llevo contigo, yo las cargo, ok, porque yo no me quiero perder todo lo que Dios ha depositado en ti para mí, entiende esto, todos los talentos que tiene tu upline, Dios los puso allí para ti y se descarga a través de la honra, lo voy a repetir, todos los talentos que Dios puso en tu upline, los puso allí para ti y la llave para tu acceder a esa caja fuerte es a través de la honra y la eficacia, ok, entonces no hay tan cosa de que yo me quiero, me quedo con esto y la otra no la quiero, no, si tú quieres todo ese poder, si tú quieres todo ese poder necesitas cargar las dos, ok, súper importante, entonces cuando tú te enfocas en las grietas evidentemente no estoy resistiendo a una de las maletas y la otra está completamente sellada para mí, número dos, cuando le das prioridad a tu equipo a una presentación personal o a tu agenda frente al equipo en general de tu vida, eso lo nombré en la anterior, pero tú cuando haces esto matas tu negocio, matas tu negocio, literalmente, porque eso tu gente lo va a duplicar, nunca se van a crear capas de liderazgo, nunca, tu equipo no va a estar preparado para recibir, siempre cancela lo que tengas si tu líder da, si hay un evento, si hay una llamada, si hay algo, la agenda del equipo, la agenda del líder que está conmigo en Twitcher y después viene la mía, no es la mía y después si tengo tiempo entro al entrenamiento en mi líder y si después me sobra tiempo entro a mentes maestras o entro a una llamada donde estén los mentores o el sistema, no, esto mata tu negocio porque nunca vas a poder crear capas de liderazgo, nunca, ok, jamás, siguiente, cuando murmuras de tu líder con miembros de tu equipo, cuando tú haces eso es como que tú agarras una pistola y te des durísimo en los pies, cuando tú murmuras de tu líder con los miembros de tu equipo, eso es lo peor, o sea, tú quieres matar tu negocio, haz esto, número uno, ya viste las grietas, ok, esa enfermedad la viste, la has consumido, te deleitas en ella, estás en ella, pero es que él no sé qué, pero es que yo también tengo resultados y porque no sé qué y hay un comedero allí en tu mente y taca, 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 y llega un momento que se siembra en tu corazón y de la abundancia de tu corazón habla tu boca y comienzas a murmurar de tu líder con los miembros de tu equipo, ok, murmurar, no, yo no estoy juzgando, yo no estoy juzgando, yo no estoy haciendo, yo reconozco, yo reconozco que él es tremendo líder y que todo el esfuerzo, yo valoro todo el esfuerzo, pero es que esto, 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 murmurar, matar la imagen, tú sabes por qué Jesús dijo que aquel que llame necio a su hermano es igual que un homicida, te voy a explicar por qué, porque cuando tú murmuras de alguien con otra persona, tú estás matando la imagen de ese alguien en el corazón de esa otra persona, tú estás asesinando la imagen de esa persona en el corazón de alguien más, por lo tanto, para el Señor es tan igual que un asesino, tú quieres matar tu negocio, haz esto, te estoy dando las recomendaciones para destruir tu negocio, siguiente, cuando cuestiones los servicios, la empresa, etcétera, con los miembros de tu equipo, hay una ley fundamental, todo lo negativo, todo aquello que tú tengas negativo, si hay algo que con respecto a tu líder que tú dices, bueno, es que no puedo más, que lo quiero hablar, es que lo quiero vomitar, no lo hagas hacia abajo, ¿ok? Llama a alguien de tu línea oficio, si igualito vas a decir algo negativo, si es algo que no puedes más, que no puedes con eso, hacia arriba, nunca a tu equipo, jamás, nunca, aunque sean tus mejores amigos, aunque sean familia, nunca se hace eso porque destruyes tu negocio, no cuestiones los servicios ni a la empresa con los miembros de tu equipo, siguiente, cuando aceptas, recibes o escuchas quejas y murmuraciones por miembros de tu equipo respecto a tu líder. Hay un principio en la palabra que dice, no escuches una afrenta en contra de un anciano a menos que hayan dos o más testigos, un anciano representa el liderazgo dentro de lo que es la iglesia, entonces, nunca aceptes o recibes o escuchas, quejas y murmuraciones por miembros de tu equipo con respecto a tu líder y con respecto a la empresa, a mí saben que a mí no me pueden venir, no, que tú sabes que yo vi Iván que no sé qué, que el otro día o que yo vi en las redes sociales que el tipo dijo, porque yo, hay un muro, en mí se van a encontrar, se van a estrellar, pero, porque simplemente no lo acepto, así como no acepto que venga nadie a darme quejas ni murmuraciones de nuestro líder Héctor, o sea, no, no, ¿por qué? Porque el número uno, ya esa persona evidentemente ha pasado el checklist de los valores, evidentemente estamos de acuerdo con los valores, número dos, son personas conectadas a los servicios, número tres, son personas conectadas al sistema, conectadas a la visión, conectadas a los pintores, entonces, si una persona cumple con todo esto, yo no tengo, no voy a escuchar, no tengo por qué escucharse, porque yo tengo que guardar mi corazón y guardarte a ti, ¿ok? Guardarte a ti, entonces, cuando tú te sientas, a ver, déjame para escucharte, a ver, ¿qué te hizo Héctor Latín? ¿Qué te hizo mi líder? A ver, yo te voy a escuchar porque al equipo hay que escucharnos, mi gente, hay que saber hasta dónde, yo les voy a decir una cosa, no voy a decir que no hayan casos reales que una persona necesite ser escuchado, o hay un argumento que realmente algo pasó de verdad, ¿ok? pero les voy a decir algo, el 90% de las quejas son basadas en inmadurez en el liderazgo, inmadurez en la forma de ver el negocio de las personas, entonces, cuando yo hago esto, cuando yo hago esto, yo estoy impidiendo el desarrollo de esa misma persona y yo estoy sembrando una semilla, ¿ok? para que eso se aplique, entonces, tú quieres matar tu negocio, no aceptas ni recibes ni escuchas quejas, igualmente, cuando tú tienes un líder dentro de tu organización, un líder que tú sabes su forma de trabajo, que tú sabes, y hay personas y tú te das cuenta y llega un momento que es algo que es intuitivo, que hay ciertas personas con ciertos perfiles que son los que generan esas quejas, a esas personas no se les puede recibir ese tipo de murmuraciones, ¿ok? Esto mata tu negocio, esto puede hacer que tú estés patinando en tu negocio, es decir, logras el rango y se te cae, construyes una línea y se te cae, construyes otra línea y se te cae y no vas a poder avanzar, porque esto literal mata negocio, literal, literal. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, otro. Cuando no generas un ambiente de honra en los grupos, en los grupos de WhatsApp, en las reuniones presenciales, tiene que haber un ambiente de edificación, tiene que haber un ambiente de recibimiento, tiene que haber un ambiente de bienvenido líder, tenerle su agua, su líder, su espacio, no solamente no tienen que ser chairman, si esa persona está conectada al sistema, si esa persona es un platino 150, es un platino 600, es un platino 1000, que tú sabes que están las pincheras, que está haciendo el trabajo y están en un evento, tienden su puesto al líder, que esa persona va a venir a hacer una reunión en tu casa, ténganle su espacio para que estacione su vehículo, ok, que tenga cuando llegue, mire, este es el estacionamiento del carro de mi líder, de mi chairman, de mi platino, mire, estacionense aquí, lo estoy esperando afuera, o sea, es un ambiente que cuando los prospectos digan, wow, que esto está espectacular, yo quiero formar parte de esto, el ambiente es lo más importante, ok, y cómo, cómo, exacto, ahí que escribió Marendreina Gobin, las quejas y las excusas debilitan el carácter de quien las recibe, exactamente, eso es algo que aprendí de un líder que decía eso, que yo tuve, que me encanta, y dice, las quejas y las excusas solo satisfacen a la que las da y debilitan el carácter de quien las recibe, anota eso, gracias Marendreina por recordarme eso, las quejas y las excusas satisfacen a quien las da y debilitan el carácter de quien las recibe, eso es impresionante, cuál es el antídoto, proverbio 423, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, guarda tu corazón, vas a ver cosas en tus líderes, ¿qué haces? Pásalo, pásalo, no alimentes, no busques información, no alimentes esos pensamientos, entonces, lo que no edifica, no lo veas, no lo digas, no lo oigas, no lo promuevas, ¿ok? ¿Cómo hacer si alguien viene con las quejas, con las excusas? Proverbio 2523, así como el viento del norte ahuyenta la lluvia, el rostro airado, la lengua detractora, cuando alguien viene a, 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 eso, la lengua detractora, hablar mal, a murmurar, ¿ok? Dice que la que la ahuyenta es el rostro airado, yo puse esta imagen que tiene loguito, pero no encontré otra mejor, me disculpan, pero esa es la imagen de una persona que no recibe en la que vamos a practicarla, cuando venga alguien y diga, ay, pero tú sabes que hay esto, Lenny, pero no, hay que practicarla, porque a veces nosotros, por no querer perder personas, violentamos ciertos principios fundamentales que van a cuidar tu patrimonio, recuerda que tu negocio es tu patrimonio, no que el mentor que yo escuché, que por ahí, que dijeron, que en otras redes, que otro líder de otra red, ah, perdón, perdón, hay que practicar el rostro airado, porque es lo que ahuyenta la lengua detractora, con tu, con respecto a tu negocio, que eso es una estafa, que eso no sé qué, perdón, el rostro airado, dice, les quiero ejemplos, exacto, entonces, eso es súper importante, o sea, esto es un principio, que la gente, sabes que yo, a su lena de tal, no voy a decir nada, porque no, me va a escuchar, o sea, no recibas nada negativo, ni quejas, ni de tu líder, ni de tus servicios, ni de tu empresa, el rostro airado, ahuyenta la lengua detractora, ok, y ya para finalizar, hay dos formas de edificar, vuelvo al principio, en este pasaje, me encanta, dice, porque Dios dice, miren, imagínense esto, si al Señor le pasa, todos, se duplican, el Señor dice, porque este pueblo, se acerca a mí, con su boca, y con sus labios, me honra, pero su corazón, está lejos de mí, y su honra, no es más, que un mandamiento, de hombres, que les ha sido enseñado, en otra versión, dice, normas humanas, repetidas de memoria, familia, hay dos formas, de honrar, en este negocio, de boca, o de corazón, tú puedes edificar, de boca, ok, ¿por qué? porque se te ha sido enseñado, el speech, de cómo edificar a tu líder, frente al prospecto, el speech, de cómo hacerlo en un evento, y lo haces de boca, porque tú dices, y entiendes, que esto paga dinero, y está la segunda forma, más alta, que es el camino, más alto, más sublime, que es hacerlo, desde el corazón, hay dos formas, de hacer las cosas, con la boca, o con el corazón, si lo haces solo con la boca, te va a funcionar, pero si tú quieres construir, negocios, negocios, multiplicados, sobrenaturalmente, que tu edificación, nazca de un corazón, agradecido, no hay nada, lo suficientemente malo, que tu upline, pueda hacer, que supere, lo bueno, que él ya ha hecho por ti, no hay nada, lo suficientemente malo, que tu upline, pueda hacer, que ya supere, lo que ha hecho, y lo que hace por ti, ok, eso es muy importante, y por último, hay tres, tres poderes, o tres principios, espirituales, de la edificación, número uno, el poder de un solo lenguaje, Santiago 13, 11 dice, acaso alguna fuente, hecha, por una misma abertura, agua dulce y amarga, volvemos al tema, de la murmuración, o sea, el poder de un solo lenguaje, si tú entiendes esto, vas a hablar el mismo lenguaje, vas a hablar el mismo lenguaje, de nuestro chairman, el mismo lenguaje de tu líder, ok, no puede una fuente, de la misma boca, hablar agua, botar agua dulce y amarga, no, él es excelente, pero, no, él es muy bueno, con el trading, pero, bla, 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 no, pero él es excelente, él con la red es excelente, pero él no es productor producto, no puede existir, esa disonancia, ese, el no, el no, seguir este, este principio, destruye tu negocio, número 2, el poder de una sola voz, Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues, menospreciar a uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro, por eso es que yo te dije al comenzar, si algo de lo que yo digo aquí, va en contra de lo que tu líder dice, delete, ¿por qué te dije eso? basándome en este principio número 2, una sola voz, una sola visión, una sola cabeza, yo no ando buscando lo que no se me ha perdido en redes sociales, yo, Ana María Garofalo, no ando buscando líderes de otra compañía, ni siquiera líderes de otras líneas, porque yo entiendo este principio, y el que busca comienza a encontrar cosas en su mente, yo me voy con una sola voz, yo no tengo nada que buscar en ninguna parte, nada, porque todo lo que necesito, la comida que Dios ha dispuesto para mí, está en el lugar donde yo, donde a mí el Señor me sembró, porque yo sé y entiendo cómo funciona mi cerebro, y el cerebro del ser humano, no puede servir a dos señores, no puede seguir dos visiones, no puede seguir dos estrategias, no puede seguir dos agendas, que se contrapone, no puede, es un principio espiritual, entonces si ya yo sé, en mi mente no puede servir a dos señores, no se puede, es imposible, yo simplemente entiendo esto, y entiendo el poder de una sola voz, ¿ok? Incluso cuando suceden cosas, es que haya líderes, organizaciones que se han ido, ustedes saben qué es lo que yo hago, yo silencio inmediatamente las historias del Instagram, yo no tengo absolutamente nada, que estar viendo ahí, nada, ¿ok? Y el principio número tres, el poder de la honra, ahí lo dupliqué, pero no es ese, no es el Mateo 6, 24, es el que le había compartido, de que dice, donde Jesús dice, que a un profeta se le honra en todas partes, menos entre sus familiares, y en su casa, ¿ok? Y que Jesús no pudo hacer ningún milagro, ese es ese versículo, lo coloqué allí mal, el poder de la honra, cuando tú entiendes eso, que la única manera de descargar el poder, que tiene mi hombre, para mí, es a través de la llave de la honra, cuando tú entiendes eso, no lo vas a dejar de ser, así que para mi familia, de verdad, ha sido un placer, yo creo que esta es la última lámina, ¿verdad? Creo que esta es la última lámina, si alguien tiene, de pronto, alguna pregunta, pues básicamente le daría el pase, a nuestro líder, a nuestro chairman, Héctor Landín, muchos cinco para él, de verdad que, muchísimas gracias por la confianza, porque realmente, esto es un espacio de honra, de bendición, y me siento sumamente privilegiada, que tú, pues me hayas invitado, a compartir esta información, que espero que haya sido, edificación para todos, no sé si Héctor está por allí, si hay otro. Listo, listo, no, pues la verdad, me quedé, yo creo que más de uno, quedamos descalabrados por aquí, muchas, muchas cosas que, que la verdad, como tú dices, no siempre escucharlo, de alguien externo, de alguien más, yo creo que, que esta sesión, nos va, nos va a servir bastante a todos, para, para otro nivel, y, y pues nada, solamente, agradecerte de corazón, por tu tiempo, por tu espacio, sabemos la hora, pero, pero la verdad, yo creo que es algo, que, que muchos aquí, no habíamos escuchado, no conocíamos, así que, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, pues como tú dices, Dios nos sembró aquí, y, y por algo estamos haciendo equipo, por algo estamos apoyándonos, así que, que yo creo que, que vamos a, a lograr muchas cosas juntos, y pues ahora sí que chicos, los que se quieran unir, a, a esta visión, como dice, ya están, ya estamos en, en el mismo equipo, estamos en el mismo proyecto, estamos en todo, entonces, simplemente hay que poner, en práctica, todo lo que aprendimos ahorita, y si se dan cuenta, pues, no, no es algo nuevo, viene desde la palabra, entonces, creo que, que, que por algo está ahí, así que solamente hay que poner acción, así que, muchísimas, muchísimas gracias, si, si nos lo permites, este, también Ana, te voy a comentar, si hay oportunidad de subirlo al canal de YouTube, que tenemos de, de, de trabajo, pues también por si alguien no tomó nota, o se le pasó algo, o quiere volverse a pegar unas pedradas, pues ahí, ahí lo vamos a, a compartir, para que, si te hace falta de repente otra sacudida, dices, no, me tengo que escuchar a Ana, porque algo está fallando, y ahí lo vamos, lo vamos a tener, así que, pues, felicidades a todos, muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto, puedes compartirlo ahí en, en el canal, y evidentemente que sí, muchísimas gracias por el espacio. Un fuerte abrazo, y nos vemos acá en Mujer de Impacto, ahí, ahí nos vamos. Claro que sí, allá nos vamos, ya tengo mi boleto, vamos con todo, let's go. Bye. Mujer de Impacto,